Arriba, allá, para el mar también ¡Comen! Bien, están preparados, están preparados Oye, ¿cómo lo están pasando, cabrón? ¿Todo bien? ¿Están seguros de que quieren seguir o nos vamos a tirar un piquero? Un piquero, ¿no? Muy bien, oye ¿Cómo es la onda? Yo creo que sí Es que no sé si están tan preparados Estuve un poco tímido, estuve un poco tímido Quiero ver todas esas manos arriba de nuevo, mi gente ¡De hecho, niña, eh! ¡Quiero ver todas esas manos arriba! ¡Vamos! 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 Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Conmigo acá no pasa nada, construyo mi futuro con amor Hoy soy el hombre que me apula con los ritmos Con origen a la estilo y mi intención Bendición Caminando siempre que adelante con mi ton Hoy no hay nada que nos pare, no A ver a mi trompeo A quien en el valle A quien en el valle se trae a la música A quien en el valle se trae a la música A quien en el valle se trae A quien en el valle se trae a la música Y a la música no mueve Y eso no se va Yo soy el original A mi producto Al paso del viento Sin dudar voy Manteniendo la esencia inicial Hasta el final Yo soy el original A mi producto Yo soy el original Yo soy el pasado del viento Sin dudar voy Manteniendo la esencia inicial Hasta el final Hasta el final Con esta atua vigente chilena de corazón Yo Boom Hip Hop chileno Las cuatro ramas presentes aquí Yo Flo Vigen Las vidas Las vidas Las vidas Las vidas Las vidas El No 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 Tipos To Eh 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 Mira Mira QuER 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 ¿Dónde está el ruido? P съGBRA Allá RIC Pleno tablet Compl clearly Ungere Break acia Como Vengo Nord Without Have Why que te chequea y te deja de toni pedico la menta se vea teniendo la piel desde la esquina como una familia se corta a los MC's como recorra en la calle de los barreros posen la paquestencia se enfríe como un clama a veces hoy vio en trenes en parado un latillo como un tommi voy a poner a camino si el mundo ha salido a todo por siempre en el pie cambró muy bien esto hay más rato que no pases desde la cifra si hui sobre el centro para el tren New Loversensei es así se deja de ser si el de conjuntas que puestos fluye en un estacion marea y el crack la va a crear después por todo el mundo eso viene de Chile somos más de 100 somos más de 100 somos más de 1000 que un millo eso viene de Chile sonado de que no soy somos más de 100 somos más de 100 somos más de 1000 mucho más que un millo que pasa si escuchas yo soy de la pera yo no soy del fray no te imaginas ay 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 yo no andan algo todos por el montaje agruzco y yo te cobro cantar en el motel como el de i y quiero ser hotel que pase esta viola de cena yo la mano a cielo de dos chañaral cargó el calibre ya avanzó pula que aplafa bajo el corazón y con la nueva y oro y gente de chamaná y de santiago y la vuelta hasta el norte milísimo yo soy de Chile preparando siempre algo de nuevo haciendo rap haciendo rap haciendo fuego algo de nuevo preparando siempre algo de nuevo haciendo grafito y voy pa' rompirlo el suelo chile preparando siempre algo de nuevo yo voy haciendo rap haciendo trache haciendo fuego preparando siempre algo de nuevo grafito vivo yo quiero ver la mano en el aire solamente de la gente que respete la música chilena como decir chileno el huevo bueno eso viene de Chile chile bro yo no sé que no soy yo chico somos más de 10 somos más de 10 somos más de 1000 muchos más que un millón oh 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 oh